Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí, por tercera vez consecutiva creo. Cambié, como siempre, un poco el título de la plática. Voy a platicar de algunas cosas que ahora son parte como de los temas en los cuales me estoy metiendo, obviamente relacionados con ciencia datos en política pública y con los cuales pues la escuela de gobierno de transformación pública está, estamos trabajando, ¿no? Voy a dar inicio. De nuevo, muchas gracias Jesús. Y sí, somos amigos de hace como, no sé, 15 años yo creo. Cuando lo conocí no tenía barba, imagínense. Bueno, espero que estén viendo mi presentación y cualquier cosa, me dicen, por favor. Bueno, me gustaría empezar con esta frase de Herbert Simon. Simon es uno de los, eh, de los iniciadores de inteligencia artificial en la década de los cincuentas y además probablemente si ustedes son economistas lo conocerán porque tiene uno o dos artículos sobre el uso de aplicaciones de ciencia, bueno, de inteligencia artificial en ese sentido, en la economía. Este... Bueno, lo que estamos viendo aquí es, es justamente, pues esto, ¿no? Eh, de que para poder, eh, en un mundo cada vez más complejo en el cual hay mucha, mucha información, pues, eh, el progreso no está necesariamente en, en, en leer y escribir y almacenar más rápido la información que obviamente es, eh, es necesario tener esta parte pero no es exactamente hacia dónde está, sino dónde está el progreso, ¿no? Sino justamente el progreso decide en, eh, en qué manera, de qué manera utilizamos esa información. Este... Y, sobre todo, cómo podemos interactuar, eh, directamente, eh, con las máquinas o utilizar estas cosas como soporte. Herbert Simon ya para este momento no pertenecía directamente al campo de inteligencia artificial, sino estaba más alineado al campo de aumento de inteligencia, ¿no? Que en inglés y en español tienen las siglas al revés. Eh, y es justamente el, más o menos, el proceso que hemos estado siguiendo a partir del 2000, ¿no? Le dimos mucho énfasis a Big Data al principio y obviamente es muy importante, ¿no? Tener esta capacidad de procesar información, leerla rápido, almacenarla de manera correcta. Hay muchísimos esfuerzos, eh, en ingeniería que van a estar haciendo ustedes en sus organizaciones, pero donde está realmente el valor y donde está el progreso, ¿no? O sea, o la línea que deberíamos de seguir está en cómo extraer, es decir, cómo obtener datos de ahí, explotarlos, y eso involucra el, el, el comunicarlos, ¿no? Este... hacia los tomadores de decisión. Y de eso, más o menos, eh, va a tratar esta práctica. Eh, bueno, Jesús ya, ya me presentó. Yo quisiera dar, eh, énfasis como al tercer punto. Y al cuarto, ¿no? De esta lámina. Eh, primero, mi, mi, mi background, no, obviamente, cuando yo empecé en esto, no había ciencia de datos como carrera, mucho menos como maestría o doctorado, eh, pero, eh, mi, mi, mi pregrado fue teoría de control, eh, cibernética, mi postdoctorado fue en sistemas complejos y mi doctorado fue en física. Entonces, eh, parte de lo que van a ver a continuación y parte de lo que casi siempre les vengo a platicar, creo que aquí está relacionado con esto, pero quería dejarlo como muy, muy claro. Este, y bueno, ahí están, eh, mis datos en Twitter y mi correo electrónico, por si quieren, este, hacerme preguntas después, si no alcanzan a hacerlas aquí. Eh, el, 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 veces, en ocasiones pasadas he platicado sobre, eh, política pública y cómo hacer proyectos de ciencia de datos de manera correcta, eh, política pública. Y he hecho mucho énfasis en que no es, eh, tan sencillo, ¿no? Como, como uno lo ve en los libros, este, y, pero hoy no voy a hablar de eso, porque aquí quiero dejar muy claro, ¿no? Que, eh, que ciencia de datos o machine learning aplicada a política pública tiene que hacer énfasis a estas cuatro cosas, ¿no? La primera, eh, está orientada hacia la acción, y la acción, es decir, que, 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 como casi todo en machine learning, y esto lo distingue de, de, de otro tipo de áreas de conocimiento o analíticas, es, eh, habilitan o soportan la toma de decisiones. En el caso particular de ciencia de datos o machine learning, este, este soporte tiene que automatizarse en la manera de un pipeline, este, este, y dado que va a estar, va a habilitar una toma de decisión real, pues tiene que estar pegado a la operación, ¿no? Entonces, yo he visto a lo largo de mi carrera muchos estudios o muchos modelos de ciencia de datos aplicados en política pública, inclusive en el sector privado, que no están ligados a la acción y que puede ser una de las cosas por la cual, este, luego, eh, los proyectos no tienen el valor generado o sobreprometen, ¿no? Esto, obviamente, si nos fijamos en la acción, de verdad los invito a ver, eh, pues, otras prácticas que yo he dado sobre esto, o clases que doy, eh, la acción, obviamente, nos aterriza en un marco temporal, ¿no? La mayoría, si no es que todos los proyectos de ciencia de datos aplicados a política pública, tienen o son seres de tiempo, ¿no? Eh, y esto nos, nos, nos limita a cómo podemos obtener los datos, cómo diseñar los features, a ser muy cuidadosos con, con, con leaking de datos hacia el futuro y nos obliga a utilizar técnicas que no son las estándar, que vienen, por ejemplo, en Sacky Rare o en R, como K-Fall Cross Validation. Tenemos que utilizar Temporal Cross Validation. Pero, de nuevo, esto está aterrizado y se materializa si planteamos el problema de inicio como una acción. Lo segundo, o lo tercero más bien, es que al darle énfasis a la acción, en lugar de al modelo, esto nos indica y nos marca cuáles son las métricas que debemos de perseguir, que tengan sentido para medir correctamente la acción, no el modelo. Entonces, yo he escuchado a mucha gente hablar en política pública, de nuevo en el sector privado, de que las métricas que uno debe de perseguir son el AUC o el F1 Score, cuando en realidad las métricas que tienen sentido en estos contextos para poder tomar decisiones sobre cómo habilitar o cómo proseguir con la acción, pues están reflejadas en precisión y recall, o en eficiencia y cobertura si las traducimos a este contexto. Eso también nos va a marcar sobre cómo vamos a interpretar, cómo vamos a utilizar la interpretabilidad de los modelos de Machine Learning, de nuevo, orientados hacia la acción, porque en estos casos el modelo no es lo importante, y o a definir qué métricas de equidad y sesgo o justicia algorítmica debemos de perseguir, de nuevo están dictadas por la acción, no necesariamente por otro tipo de cosas. El tercer punto es objetividad y subjetividad. La ciencia de datos es una cosa, tiene el prefijo ciencia en este sentido, y aquí la manera en la que se materializa la objetividad no es en la selección de métricas o en la estructura, sino que la estructura nos viene dada, las métricas nos vienen dadas, y debemos de materializarlas de una manera en la cual podamos experimentar continuamente en ellas. La experimentación que es el científico de datos, por así decirlo, es en la reificación de, no de los datos, sino de los modelos que están interpretando el dato. Entonces los experimentos que deberíamos estar creando y haciendo en el contexto de política pública, pues es sobre los modelos en cómo el pipeline completo está entendiendo el problema que le planteamos y cómo se ve reflejado en estas métricas o en estas restricciones que nos están dando por fuera. Y por último, creo que es importante, creo que uno de los grandes logros que tiene ciencia de datos en política pública es que nos abre todo un mundo de acciones posibles, ¿no? No solamente en que ahora podemos utilizar diferentes features o diferentes fuentes de datos, sino que una vez que tenemos el modelo, hay una flexibilidad muy grande si utilizamos las métricas adecuadas como para poder tener discusiones de cómo mitigar inequidades, cómo distribuir mejor el presupuesto en las acciones, cómo utilizar, pues en realidad mejor todo el modelo. Y anclado en la acción y la temporalidad, pues nos da un plan dinámico a seguir en esta toma de decisiones a las que yo he llamado operativas o tácticas con anterioridad, ¿no? Entonces, en pláticas anteriores, en slides anteriores que yo he dado, le he dedicado mucho tiempo a esto, de hecho los cursos que he dado recientemente, pues son los cuatro puntos que tocamos, obviamente con código y big data y todo lo que ustedes quieran, pero son los cuatro puntos que regularmente hay que dar énfasis para no cometer alguna barbaridad haciendo o utilizando machine learning en política pública. Pero lo que yo quiero hablar ahora es que, por muy valioso que sea, la ciencia de datos en política pública cubre un conjunto de decisiones que, como acabo de decir, son operativos o tácticas, ¿no? Pero tradicionalmente, la toma de decisiones por limitantes o algorítmicas o de datos se ha tratado de enfocar con una explicación un poco más estratégica o de largo plazo, ¿no? Entonces, los estudios de econometría o los estudios estadísticos tradicionales están enfocados como a dar una visión más general, no contextualizada. Entonces, aunque ciencia de datos sí abre la contextualización y la capacidad de actuar a nivel individual de manera operativa, pues hay todavía una manera de conceptualizar la política pública como a largo plazo. Ahora, utilizar ciencia de datos o los algoritmos de machine learning solamente como reemplazo de la arima o de la regresión lineal probablemente no es la mejor manera de hacer estas cosas. Y ni resuelve los problemas que deberíamos de resolver ni creo que es la manera correcta de hacerlo por ocasiones que podamos discutir offline, si quieren. Pero lo que está ocurriendo independientemente de esta discusión de ciencia de datos, econometría y estadística es que al tomador de decisiones, ya sean organizaciones privadas, pero en particular en organizaciones públicas, pues ahora se está viendo presionado por estos cinco puntos, ¿no? Los tiempos de reacción están disminuyendo, cada vez tenemos menos tiempo para tomar una decisión. Las decisiones ahora son afectadas por una mayor conectividad o por efectos de red cada vez más grandes. Obviamente esta red siempre ha existido, pero ahora al disminuir los tiempos de reacción, cualquier perturbación en la red que estamos llamando a la sociedad nos llega rápido y las decisiones que tenemos se ven multiplicadas rápidamente por esto. Entonces, disminución del tiempo de reacción, aumento en la conectividad, aumento en el impacto positivo o negativo y además, cuando la red se empieza a materializar, como lo estamos viendo, que lo sentimos todo el tiempo, pues significa que empiezan a aparecer otros discursos sobre la mesa. Hay nuevos actores, hay múltiples actores, uno, y estos actores no tienen por qué necesariamente compartir las mismas metas u objetivos. Entonces, tenemos, solamente para poderle adjetivos a esta lámina, disminución de tiempos de reacción, aumento en la complejidad de la red, medida en el número de nodos y conexiones que tenemos, impacto, que se puede ver por la cantidad de red, por las conexiones de la red, y no tenemos, como teníamos hasta hace unas décadas probablemente, metas y objetivos unificados. Ahora que incluimos a más actores, cosa que obviamente es buena, aumentar la variabilidad de nuestro sistema siempre es bueno, pues nos complica que ahora, pues, potencialmente tenemos metas objetivos contradictorios, o las cuales no nos podemos poner de acuerdo. En este contexto, las técnicas de ciencia de datos tradicionales aplicadas a cosas operativas o tácticas, obviamente pueden tener cierto impacto y ayudan, pero no están ayudando, como están siendo aplicadas actualmente, a resolver estos problemas en general. Como solamente para darles unos ejemplos numéricos sobre qué me refiero con esto, Brexit, en realidad, fue promovido agresivamente aproximadamente por 10 personas, que entre todos ellos su net de riqueza era de 10 a las 7 libras exterlinas, pero solamente haciendo el cálculo de los potenciales impactos a 10 años, el número de personas que van a ser afectadas por esto está entre 10 a las 8, 10 a las 9 personas, y el dinero o el impacto económico que esto va a tener está cercano a los 10 a las 12 libras exterlinas. En otro tipo de órdenes, y siguiendo los aires de esta época, recordando cómo eran los ochentas, pues la crisis nuclear es una posibilidad, pequeña todavía, pero es una posibilidad, pero si comparamos esto con la crisis que llevó a la Primera Guerra Mundial, en ese entonces, los dirigentes europeos tuvieron aproximadamente 30 días entre el asesinato del H. Duque Francisco Fernando y la movilización, 30 días para reflexionar, modelar, pensar, o no reflexionar y no modelar. Y ahora lo que tenemos, en caso de una crisis nuclear verdadera, pues entre media hora y una hora para poder recibir los impactos, pero el tiempo de decisión que tiene el presidente de Estados Unidos, por lo menos para ver qué opciones va a tener, es de minutos. Comparando esto con la Primera Guerra Mundial, vemos un incremento de varias órdenes de magnitud, tanto en velocidad, ahí hay un error, como en potencia de destrucción y capacidad de impacto. Y si recordamos lo que ha ocurrido con el COVID, no solamente en este país, sino alrededor del mundo, es que hay una, además de los errores que cometemos por no poder tomar decisiones de manera adecuada, porque no alcanzamos a comprender el sistema en el que estamos, los pocos aprendizajes que deberíamos de tener no se alcanzan a permear a nivel institucional. Van a depender de ciertos tomadores de decisión que van a estar moviéndose y la institución como tal no aprende o no aprende la tasa de velocidad necesaria. Entonces, lo que queremos, lo que deberíamos de estar enfocados como científicos de datos o como gente que soporta la toma de decisiones en política pública, es a tratar de resolver de cómo prepararnos mejor para cómo aprender mejor, cómo ser más flexibles a la hora de sentir a la realidad, por así decirlo, que el comisión de la límite anterior es cada vez más compleja en este sentido que estaba yo enumerando. Y nuestras técnicas de modelado, las maneras en las que capacitamos a las personas, las maneras en las que transmitimos información no están ahí, la verdad, ¿no? Entonces, quiero, ¿cómo podemos mejorar esto a lo que nos referimos? Esta imagen es una caricatura, ahorita vamos a ver el modelo real, se conoce como, es una cadena de suministro súper simplificada, que se conoce como el juego de la cerveza, en la cual tenemos seis actores, básicamente, los campos de producción de cebada, y tenemos una línea, esto no es un reflejo de la realidad, obviamente las líneas de suministro son mucho más complicadas que esto, tenemos una línea de producción que va de los campos al consumidor. Obviamente, esto es un ejemplo bastante estudiado, la primera vez que se mostró que esto podría tener efectos altamente no lineales y difíciles de control fue en los 60's por Jay Forrester, pero básicamente lo que tenemos es los campos tienen que procesarse en una fábrica, esto se ve en el almacén regional, esto se va a ir a un distribuidor principal que va a acabar en un oxo, por así decirlo, y luego al consumidor. Entonces, la línea de producción va en un sentido, la línea de órdenes va en otro sentido y cada uno de estos tiene absorvedores o almacenes para poder satisfacer la demanda. Esta imagen en particular y lo que sigue está basada en la tesis de María Fernanda Alcalá que estuvo utilizando reinforcement learning que es lo que vamos a ver. Quiero que noten que en este ejemplo en particular ciencia de datos se puede utilizar o técnicas de predicción de series de tiempo se pueden utilizar y se utilizan actualmente donde cada gente o cada servicio de analítica o de investigación de operaciones está contenido sin comunicación entre cada una de estas cosas. Hay un equipo de análisis en la fábrica, hay un equipo de análisis en el almacén regional, hay un equipo en mayoreo, hay un equipo en menudeo y ellos hacen predicciones basado en dos, obviamente estoy simplificando muchísimo, en las peticiones que están llegando y las órdenes que están llegando y la cantidad de almacén que tenemos más el tiempo que tardan los anteriores en proveernos información. Entonces, es un problema que se hace actualmente, ¿no? Se tiene que resolver, hay muchísima literatura en cómo controlar esto ya debido a diferentes técnicas. Pero ciencia de datos podría entrar en la predicción de la orden o en la predicción de la cantidad de almacén si no quieren utilizar técnicas tradicionales. Pero, en lo que hace diferente este ejemplo es que hay que estar tomando decisiones de manera continua. Entonces, y dependen de la historia. Tenemos técnicas de machine learning para hacer eso, que no son necesariamente análisis de modelación supervisada, sino reinforcement learning y es justamente lo que vamos a ver en un momento como una técnica para poder resolver esto. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es que esto no es el setup tradicional de ciencia de datos viéndolo en su conjunto. Este juego se volvió famoso porque, o este modelo se volvió famoso en los 80's con Sternberg en el MIT porque al capacitar a personas de negocios, los dividía en equipos, les da acceso hacia, o sea, hacia el final de la clase de negocios o de investigación de operaciones, la gente se divide en grupos, no se puede comunicar analíticamente solamente a través de lo que dije, como cualquier cadena de suministro normal, este, y tienen toda la, tienen el objetivo de minimizar el costo o no quebrar básicamente dentro del juego. Y hay evidencias lo suficientemente grandes en los últimos 20 años o 30, 40 años de esto donde sustancialmente los humanos somos incapaces de controlar una cadena de suministro de esta manera a menos que utilicemos comunicación súper estrecha y básicamente absorbamos la cadena de suministro en alguna compañía más grande. Ahí sí es fácil de controlar más o menos. Ahora, el por qué es difícil, esto es un modelo de dinámica de sistemas, no es importante el modelo en sí, lo pueden, tengo el código para poder hacerlo y también la simulación, pero quiero mostrar es que quiero enfatizar dos cosas en esto. La primera es estas líneas azules están mostrando ciclos de retroalimentación tanto positiva como negativa, es decir, los outputs están afectando los inputs de manera constante, las cajitas que están ahí son stocks, es decir, son almacenadores de algo y eso le da lentitud y retrasos al sistema y una cosa bonita de System Dynamics o Dinámica de Sistemas es que nos permite modelar estas no linealidades de una manera más sencilla, esto es mucho más, las ecuaciones diferenciales de esto no se pueden resolver, de hecho, no son ecuaciones diferenciales, son ecuaciones íntegro diferenciales, no se pueden resolver de manera cerrada, se tienen que resolver de manera numérica y esto es lo que ve un solo agente, entonces con esta cantidad de bucles de por sí es complicado estar utilizando técnicas analíticas sencillas, pero la estructura causal, por así decirlo, está puesta aquí y es cerrada, es decir, hay retroalimentaciones no solamente en el sentido de esto afecta a esto, sino A afecta a B y B afecta a A inmediatamente o con un retraso. cada uno de los nodos de esto, el modelo completo es este, donde ahí tenemos cuatro nodos, estoy ignorando al productor y al consumidor que también pueden y deben de ser modelados en esto y obviamente el número de retroalimentación, el número de bucles de retroalimentación ya no solamente queda contenido en una de las cajitas, sino que ahora tenemos bucles de retroalimentación que son las órdenes y los envíos entre cada una de estas áreas. Aún a este nivel esto es muy complicado, y aún teniendo información completa o utilizando técnicas que probablemente utilicen muchos de las organizaciones como de promedios, mínimos o lo que se pidió últimamente o lo que sea, esto va a generar oscilaciones muy grandes. El problema que de alguna manera estuvimos sufriendo durante la pandemia de COVID es que al estar la desorganización o la súper optimización de las redes de almacenamiento que hemos promovido desde los noventas exacerban este efecto que estamos diciendo. Lo que está ocurriendo se conoce como el efecto látigo, vamos a ver en una gráfica que nos ha caricatura, cuando no podemos predecir o hay alteraciones a la demanda en el OXO, los retrasos que tenemos y la falta de comunicación que tenemos entre los diferentes nodos empiezan a hacer que las predicciones, los modelos estadísticos que tenemos, pues ahora ya no valen por este tipo de perturbación externa al sistema que viene desde el consumidor, empiezan a quedar off y las organizaciones empiezan a oscilar y esta oscilación se va aumentando hacia atrás y en algún momento rebota y llega y se mueve de regreso, literalmente como un efecto látigo. Ahora, ¿qué es lo que oscila? Para que esto tenga sentido y de nuevo se puede ver en las simulaciones es que cualquier perturbación en el consumidor que en este caso ni siquiera es aleatoria, puede ser temporal, pues lleva a que haya una petición de órdenes, un desabasto, la línea punteada en este caso en particular es el almacén, lo que tenemos en stock, la línea oscura es lo que estamos pidiendo y debido a que hay retrasos en el sistema que son normales en el mundo real, de inmediato, este sistema empieza a desestabilizarse mucho, en el sentido de que empieza cada vez, la oscilación es cada vez más grande debido a los desabastos. si su sistema analítico es muy bueno, pueden minimizar esto, pero aún así regularmente no es así, o sea, la técnica de Amazon o de Walmart para controlar esto, pues es meterle muchísima presión a los proveedores para que se mantengan alineados, lo cual significa pues básicamente tener acceso a la información de la toma de decisiones y de los almacenes de toda la línea de producción. Entonces, en este ejemplo que de nuevo es muy sencillo, que no es una red compleja en el sentido mundial, sino que son cinco actores, es multiactor, tenemos objetivos encontrados, ciencia de datos empieza a fallar o otras técnicas analíticas o no está bien puesta en este sentido, pues podemos tratar de movernos hacia técnicas más avanzadas de Machine Learning como Reinforcement Learning. Reinforcement Learning básicamente lo que me interesa en este momento es que hay varios algoritmos para hacerlo, esto es lo que debemos de saber, que hay un loop cerrado de aprendizaje que es explícito y es continuo, este loop no viene incluido en aprendizaje de máquina supervisado, esos son abiertos, solamente hay aprendizaje en un solo sentido y lo que hacemos con un pipeline literal, si no lo hacen, pero el objetivo del pipeline es justamente cerrar por fuera del algoritmo este bucle que estamos teniendo aquí, pero la característica importante es que el algoritmo o el agente como se conoce en esto, está tomando decisiones secuenciales, está aprendiendo a optimizar en el tiempo, no actuando de manera individual en cada T, sino que la historia temporal o la historia básicamente está tomada en cuenta para poder tomar acciones. Si uno modela o la agrega a la simulación o algo o conectamos esto a una línea de producción sencilla con la que acabamos de ver, los algoritmos de reinforcement learning, a diferencia de la mayoría de los humanos enfrentados en este escenario, pueden aprender relativamente rápido y controlar el sistema minimizando el costo de almacenaje y maximizando la producción, maximizando la ganancia que estamos teniendo. Estos algoritmos en esta simulación no se comunican entre sí, están siguiendo básicamente las reglas que puse, de nuevo esto es un trabajo de María Fernanda Alcalá y resuelven para este caso de manera más eficiente que los humanos y de hecho el aprendizaje es bastante rápido, es en menos de mil iteraciones donde se logra esto. Entonces, pareciera ser que si nos enfrentamos hacia un ambiente multiactor donde ciencia y datos supervisada no va a funcionar, donde los humanos regularmente fallan con técnicas analíticas, pareciera ser que reinforcement learning es el way to go. Ahora, esto, si esto fuera aquí, pues ya estaría acabando yo la representación en esta lámina, pero no es así, ¿no? Reinforcement learning tiene un problema, ¿no? Reinforcement learning, por cierto, es lo que está atrás en gran medida de los éxitos recientes de Alpha Zero y Alpha Go y otras cosas como las simulaciones de Atari. Hay una parte de Deep Learning y una parte de Reinforcement Learning muy fuerte, pero si se fijan en todos los ejemplos que acabo de decir, hay una simulación. Es decir, ese arte oscuro que de alguna manera en ingeniería se empezó a perder en los 70s por razones que yo te voy a comentar, 70s, 80s, ¿no? Está supuesto en reinforcement learning, en estos ejemplos, y está supuesto ahí porque el sistema puede aprender y puede simular y puede jugar, jugar con el sistema muchas veces hasta que lo entiende, ¿no? No aprende tan rápido como humanos en otras circunstancias, pero este sistema va a aprender si puede interactuar con el mundo. Entonces, por eso tenemos esta capacidad de simulación metida en el volar. Ahora, para tener una simulación significa que debemos de tener un modelo, que fue lo que les mostré ahorita, y que existe en el Atari, y existe en el Chess, en el ajedrez, existe en el Go, y tenemos una meta definida que en estos tres varios ejemplos existe, pero como mencioné, ese no es el escenario en el cual nos enfrentamos. Para empezar, no tenemos necesariamente certeza en los parámetros que estamos midiendo, pero eso puede ser resuelto con programación probabilística, que es un gran tema que me gusta mucho, pero además tenemos incertidumbre en otras cosas, como las metas, porque hay diferentes actores, o en el modelo, a lo mejor no estamos de acuerdo en cómo debemos de modelar este sistema, o no tenemos un modelo del sistema, no sabemos cómo funciona. Además, aunque lo tuviéramos, pues en policy no podemos simular, tenemos que simular las cosas, aunque no tengamos el modelo, porque no podemos conectar un sistema de reinforcement learning que no sabe todavía a aprender, por ejemplo, con el sistema educativo. Entonces, casi todo lo que se ha detenido en los últimos años de incorporar agentes inteligentes para soportar la educación, su principal limitante es esta, que para que el sistema pueda aprender sin una simulación del sistema escolar y del proceso cognitivo de los alumnos que existen y de los profesores, la simulación completa no existe, la única manera en que reinforcement learning podría aprender es conectándola directamente al sistema educativo y esperar a que aprenda en algún momento o en el futuro 15 años sacrificando todo el mundo en el proceso. Eso no puede ser. Hay avances en líneas de investigación de utilización de reinforcement learning offline con pocos datos para esto es un trabajo fascinante de Emma Bronskill en Stanford pero necesitamos un modelo de simulación para hacerlo mientras no tengamos esta solución y lo necesitamos y no podemos experimentar con manos aparte del problema ético porque la mayoría de los problemas de policy están en lo que se considera la categoría de wicked problems es decir no tenemos esta capacidad de experimentación que luego tenemos en física o en otras ramas de la ingeniería y además los impactos son muy grandes exacerbados por todo lo que dije la mina hacia atrás. reinforcement learning sola es un non-go en este momento sobre todo por los dos primeros modelo del sistema y una metada definida. Hay otras técnicas ¿no? Una de ellas es pues tomar en cuenta todas las incertidumbres que tenemos no solamente en el modelo como tal sino los factores externos como los efectos que van a tener las políticas que tomemos en el sistema como en cuáles son las métricas o metas que debemos de tomar si no tenemos y si se fijan incertidumbre profunda en este caso es decir que no nos podemos poner de acuerdo va más allá de la incertidumbre bayesiana que podríamos tener en producción probabilística lo que estamos teniendo aquí es el escenario al parecer de policy no hay coordinación entre los actores no vemos el mundo de la misma manera no sabemos cómo medir bien las cosas y además no sabemos muy bien cuáles son los efectos de una sobre la otra lo que ha hecho ciencia de datos aquí ayudando o siendo utilizada por las diferentes metodologías que están bajo esta bajo este paraguas es básicamente utilizar poder de cómputo para simular todas estas incertidumbres quiero hacer énfasis que esto no es una simulación bayesiana en el sentido de que hay incertidumbre de algunos parámetros aquí estamos tratando de simular efectos causales que no conocemos estamos tratando de ver métricas que también no estamos de acuerdo y estamos tratando de ver que las relaciones o la estructura del modelo no necesariamente son conocidas al hacer estas simulaciones que son mucho más costosas o son del orden de costo de una simulación de deep learning o de un entrenamiento de deep learning lo que nos vamos a poner de acuerdo es que queremos queremos tener viabilidad en el sistema o en la toma de decisión y entonces la utilización de ciencia de datos aquí es para entender estas simulaciones en el sentido de la acción es decir cuál es el resultado que queremos tener en ese conjunto de resultados que nos parecen aceptables o que son un conjunto mínimo de cosas en las cuales nos pusimos de acuerdo entonces se realiza mucha simulación donde estamos simulando todas estas diferentes combinaciones y los resultados de esa simulación son procesados con técnicas básicas de ciencia de datos no supervisadas como árboles de decisión o random forest en lo más avanzado que me dividen como la imagen de la esquina inferior izquierda pues los posibles futuros y lo que queremos hacer es quedarnos en el futuro en el futuro que más nos conviene independientemente de todas las incertidumbres que tenemos entonces hay una segunda tercera técnica que es que tiene este dibujito como de metro ¿no? de línea de metro en la cual podemos decir al tomador de decisión mira tenemos incertidumbre en todo esto el ambiente es muy complejo pues lo que quieres lograr es que no nos quedemos sin agua en 50 años lo que tienes que hacer es estar viendo o censando el sistema utilizar este conjunto de estrategias que son robustas en el sentido que nos van a llevar independientemente de las incertidumbres al futuro donde queremos estar y nos movemos por este mapita de metro dependiendo de los triggers que vayamos sentando esta técnica es muy poderosa no resuelve problemas de corto plazo cuando resuelve problemas organizacionales de largo plazo aún utilizando técnicas de ciencia de datos no tan avanzadas como reinforcement learning ¿qué podría mejorar aquí? obviamente y son vías de investigación sería bueno estar teniendo simulaciones que incorporaran cosas bayesianas en la estructura del modelo regularmente tú estás con modelos econométricos pero podríamos incorporar programación probabilística a la definición del modelo para usar el conocimiento que tienen los tomadores de decisión y en lugar de utilizar técnicas de optimización tradicionales como para decidir el mapita de metro que estamos viendo en la esquina inferior derecha pues lo que podamos tener es un reinforcement learning sintiendo el sistema aprendiendo del sistema para recomendarnos cuál es el camino adecuado para esto son vías de investigación posibles que estamos viendo y obviamente fortalecer la parte de descubrimiento de escenarios que es la fiesta de esquina inferior izquierda en las cuales existen dudas sobre la validación de los modelos que estamos utilizando de manera no supervisada o supervisada para poder partir de estos futuros pero aún así esta técnica con todo lo que se podría mejorar utiliza ciencia de datos y es una de las cosas más poderosas que tenemos para navegar la incertidumbre en la cual tenemos pero pero tiene los problemas que ya mencionamos requiere simulaciones pero de alguna manera la subsana pero no resuelve una que ni siquiera había listado al principio existe una impedancia muy grande de comunicación entre modeladores expertos de dominio y tomadores de decisión todos los cuatro los cinco puntos anteriores de tiempos de reacción conectividad impacto metas objetivo en múltiples sectores más o menos los podemos manipular pero no podemos transmitir en ninguna de las dos direcciones de manera eficiente la información los expertos de dominio es muy difícil tomar meses o años pasar la información a los modeladores para utilizar alguna de estas técnicas pasar la información a los tomadores de decisión desde el campo de modelador y expertos de dominio o es defectuosa o es simple o es ineficiente o no toma en cuenta nada de la complejidad o es una sobresemplificación o toma que el tomador de decisión sea experto en el tema para que pueda entender lo que estamos diciendo y de nuevo lo principal es que toma muchísimo tiempo hacer esto una de las razones por las cuales ciencia de datos o machine learning fue tan exitosa es porque existe esta idea de que solamente teniendo datos esta línea se desaparece esta impedancia desaparece sabemos que no ahora pero nos deja tenemos técnicas poderosas no podemos transmitirlas de manera adecuada en ninguna de las dos direcciones ¿no? ¿qué podemos hacer? ¿no? podemos suavizar nuestros modelos o nuestras simulaciones si utilizamos técnicas que se han utilizado durante muchísimo tiempo en otros escenarios ¿no? como los militares ¿no? los militares y las escuelas de negocio han utilizado una cosa que llamamos war games o war rooms en los cuales pues planteando un problema como el como el que vimos el juego de la cerveza se le puede enseñar a los humanos más o menos cómo interactuar ¿ok? esto es importante porque los humanos también interactúan con los problemas que podemos quitar de los wicked problems de que no podemos interactuar con ellos sin afectarlos si tenemos simulaciones poderosas o tenemos juegos poderosos por así decirlo los humanos pueden aprender soportado por las herramientas que acabamos de decir ahora el problema que tenemos es que nuestras herramientas de simulación o de modelado son poco expresivas lo más expresivo que tenemos es dinámica de sistemas o programación probabilística que nos permite entender un diálogo directo con el tomador de decisión o con el exporte de dominio pero aún así no podemos incorporar con la tecnología actual pues cuestiones que sean como que no estén contempladas de inicio en la simulación pero que van a ocurrir en la vida real ¿no? por ejemplo recientemente bueno ejemplo no viene de otro caso pero y además estas cosas no se pueden escalar si las hacemos completamente en la computadora queda un videojuego que tiene muy pocas cosas que hay que aprender y que está como súper reducido y simplificado o tenemos una cosa en la cual el Wargame es dirigido por humanos y no se puede escalar para preparar a la cantidad de tomadores de decisión que necesitamos ¿no? entonces Wargame es una manera de estar moviendo de estar simplificando la impedancia de estas cosas pero no está ahí ¿no? ha habido algunos intentos recientes en toda esta industria de Wargames que se llaman Matrix Wargames en los cuales hay humanos que funcionan como jueces y las decisiones que toman los humanos o sea los jugadores no están limitadas como en un juego de computadora este y el árbitro funciona como un experto de dominio que puede decidir la plausibilidad de que la decisión tomada va a tomar el efecto es un concepto muy interesante pero actualmente ¿cómo lo hacemos para poder incorporarlo en nuestros sistemas de simulación y de enseñanza? por otro de manera escalable pero por otro lado aunque tenemos evidencia de que econometría esencia de datos y estadísticas si habilitan y si mejoran la toma de decisiones no sabemos si en escenarios complejos cuando estemos bajo presión con rapidez estas herramientas en realidad están funcionando todo esto para decir que si podemos juntar simulación con DMVU programación probabilística y reforz de tal manera que esté integrado de manera rápida lo que deberíamos de tener es el equivalente en ajedrez en ajedrez se llaman jugadores centauro a la combinación humanos máquina deberíamos de tener tomadores de decisiones que fujaran como centauros si los podemos capacitar utilizando este tipo de tecnologías la escuela de gobierno se está moviendo en esta dirección y tenemos los expertos de dominio tenemos las herramientas así de modelado y estamos justamente moviéndose en esta dirección para poder empezar a hacer estos workrooms en un futuro muy cercano perdón Adolfo tenemos tres minutitos ah sí 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 es que es la última manera que tengo no no perfecto en fin ahora es más fácil decir que hacer esto porque no queremos lo que ya aprendimos básicamente de data science la aplicación de data science en estos métodos tradicionales operativos pues nos ha llevado a pensar en discusiones éticas que debemos de medir en pipelines con los cuales debemos de experimentar entonces ese tipo de cosas no las queremos perder cuando nos vamos a hacer cosas más complejas y no queremos perder eso en los workrooms entonces incorporarlo y esta es mi última lámina nos tiene que llevar justamente hacia esto ¿no? uno no deberíamos de tener miedo de utilizar datos que no necesariamente son numéricos porque están escritos en una base de datos debemos de incorporar de alguna manera eficiente los reconocimientos que se tienen en las instituciones la manera de hacerlo actualmente es se está moviendo hacia simulaciones que incluyen diferentes tipos de cosas y que hay que controlar de manera no cerrada en una simulación y para ir incorporar sistemas complejos como humanos como redes de redes o sistemas de sistemas hay un trabajo fascinante de John Baez en categorical theory para poder hacer este tipo de cosas y en un aspecto un poco más complicado un poco más así provocador deberíamos de incorporar técnicas pues de sistemas mucho más grandes de ingeniería probablemente en policy aprender de ellos entre ellos model predictive control y chaos engineering yo con esto con eso termino me quedan creo que los 3 minutos entonces muchas gracias y y y y y y